Pero en serio, ¿eres mejor que usted? ¡Claro! ¿La quieres conocer? Sí. Oye, eres vícaro, es el mundo. ¡Jefecita, por favor, ayúdeme! ¡Oh, my God! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, amiga! Sí, la queda aquí. ¡Hola, guapo! ¿Cómo está? ¡Hola, guapo! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos al calzado de Manolito. ¿Cómo están? ¡Un gusto! ¿Cómo están? Yo siempre me encuentro a mis amigos donde sea que yo voy a trabajar, de verdad. No, no las conozco. ¡No, no eres Luchito! No, no eres Luchito, ¿tú? No, yo me llamo David. Uy, no, es que yo siempre... Pero no sé, es que como me escriben tantos, entonces yo siento que tú sí eras el que me escribías por esa red social que se busca pareja. No, yo creo que te equivocas. ¿En serio? ¿Nos puedes detener, por favor? Ay, sí, pero oye, tu hermana es como brava, ¿no es cierto? Ah, no, es que no es mi hermana, es mi novia. ¡No! Soy la novia, sí. ¿En serio? Sí. ¿Pero tú me dijiste que no tenías novia cuando me escribías? Yo no te he escrito. ¿En serio? No. Oye, eres como pícaro, porque para mí que sí eras tú. Pero bueno, bueno, ya. ¿Qué tallita quieren? Miren, aquí en calzado de Manolito. Todos los calzados que quieran. Todo, todo lo que quieran. ¡Muy bien! Estoy viendo el zapato rojo que está aquí. ¿Cuál quieres? ¿Esto de qué? ¿Qué tallita eres? El rojo de ahí, talla 41. ¿Justo este rojo quieres tú? Sí. Ya, a ver, 41. Es que este está muy chiquito. Yo te veo como que tú tienes un pie súper grande. Entonces, como que ese no te ha de dar, mi amor. Pero yo te voy a buscar otro. No, es que quiero un zapato. ¿Pero quieres en rojo? ¿Quieres en rojo? Sí. ¿Cómo es que te llamas tú? Yulitza. Uy, no, María acá es como que brava, ¿no? El nombre es Yulitza, no María acá. Ay, ya, perdón, este, María. A ver. Mira, este, 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 ¿te puede quedar? Ay, ¿me puedes ayudar? Es como que la silla está media, media turuleca. ¿Qué pasó? Es que estoy ayudándole. Deja que la ayude, ¿no? Sí, por favor, ayúdenme. Es que te lo juro que me puedo caer grande. No, 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 no. No, muéstrame el zapato. Tranquilízate que estás solo, no, no, no estaba ayudándole. No ves que hay aquí. Sí, pero estoy ayudándole a mi caballero. No, 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 no. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. De verdad que estoy haciendo mi trabajo. Claro, no, no. ¿Te parece que estoy haciendo mal mi trabajo? Dime la verdad. Claro. No, está entendiendo bien. Mira, tú solo muéstrame los zapatos y ya, ¿sí? Pero yo te estoy mostrando, entonces ¿cuál quieres? ¿No quieres ese de ahí? Es el naranja Que tallita bonita Ya bebé, yo te lo paso De la tallita nomás Te dijiste que eres 41 Estoy viendo que la estás viendo a ella No lo sacas ¿Qué pasó? No, no pasa nada Está como brava tu hermana, de verdad Ni porque son hermanos Soy la hermana de mi novia ¿En serio? Sí, me parece que te pasa mucho ¿Sí, por favor? ¿Cómo me pasa? Llama tu jefe o no sea alguien más Pero no quiero que me atiendas Que de verdad estoy bien fea A mí me gusta atender bien a la gente ¿Pero no la mires así o qué te gusta? Yo estoy dejando los zapatos No, no me parece O nos vamos o que te atienda alguien más No, no, ya, ya, ya ¿Quién es alguien más? Ya, ya, está bien Es que yo no quiero que me voy a atender en mi trabajo, de verdad Aparte que aquí Manolito a él le encanta Que nosotras tratemos bien a la gente Pero si tú no quieres que yo te trate bien Porque yo mucho a mí le estoy acercándome a River Sí, ya, trae a alguien más Manolito, mi jefecito ¿Puede venir, por favor? Sí, es que queremos que nos atiendan Nos muestren unos zapatos Pero está muy coqueta, está muy insoportable No, Rosana es así, linda Pero tranquila, yo te puedo atender a ti Sí, un zapato para ti, amor Pero ven, yo te sigo explicando Yo te sigo mostrando acá Ya ven, ven, no te pongas así ¿Qué nomadito hacés este, mi amor? 37 37 Pero es que ella también tiene derecho a que vea los zapatos No, no necesito eso Ya, ya, amor ¿Qué tal? Le encanta No, pero te estoy atendiendo bien ¿Cómo se supone que nos vamos a ir? Vinimos a comprar zapatos para mí Yo ayer ya te compré zapatos El falzado es espectacular No, no, vámonos Déjale que le atienda a Manolita No se preocupen, Manolita Usted es linda, gente Déjale, yo te voy a explicar algo Aquí yo tengo otra jefecita Mi jefecita Bueno, es como que un poquito más toca Tiene como que más atributos que yo Pero atiende súper linda Si quieres te lo llamo a ella Entonces así como que Están ahí a la par Pues no crees Pero en serio es mejor que usted Claro ¿La quieres conocer? Sí Oye, eres Víctor Es el mundo Sí, sí Jefecita Por favor Ayúdeme Dígame Atiéndame por favor A mi amiguis Hola, buenas tardes Hola, amiga Sí, la que Hola, guapo ¿Cómo estás? No te vayas Hey Mira, amigo No, yo no quiero ¿Estás tú? No, yo no quiero ¿Pero tú querías que mi jefa te atienda? Ahí está mi jefa No, no, no A ver, ¿está entiendo? ¿No te vayas, amigo? ¿No te vayas, amigo? ¿Qué te vayas? Pero no te vayas, amigo Pero no te vayas Pero no te vayas Amiga Ven que la tiene Es que eso le gusta, eso quería, amiga Eso quería, sí, mejor Amigo, cuidado Eso quería él Eso quería, eso quería Bien que le gusta Se hacen, pero bien Que le hacen Echeche 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 Echeche